La abeja negra de la familia siempre fui yo No a mi aguito porque todas las cosas que hice yo En el pasado se quedaron y ahora están marcados para siempre en mi mente y en mi corazón Pensando para arriba esa fue razón para llevarme ahora donde estoy parado hoy Observo y me doy cuenta que alrededor, pensando las razas acercando y haciendo daño Me he dado cuenta que la vida no es fácil, pero poco a poco las cosas conseguí Vale verga lo que digan, yo siempre ando bien arriba Con todas las clicas que desejamos cada día Y para arriba el pensar en que serie de mi vida Si este mundo no existía Y así suena su compa H&D P Para distinta Representando a la CD Compa Oso Compa Julio Compa Pilar Compa A&T Desde 2-1-4 Los barrios de califas de morro que una guía Me la rolaba con todos los cholos de mi cuadra Mi mala suerte y mi vibra me acompañan A donde sea que voy la gente se le nota La cara de decepción por no respetar a mi mamá Una disculpa a mi que pa' Me la rifo cada día Y es como yo te decía Pensamientos para el cielo pa' salir del hoyo siempre cada día Y si, que fui pobre algún día Y que, tampoco no me rendía Pensamientos positivos para mi alma Todos los malos momentos que he pasado Fueron superados Y aquí sigo bien parado y no me caigo Como un gallo de peleas Listo y siempre bravo Un viaje de mil kilómetros Recuerden se empieza con un paso Firme con los firmes Para aquellos que ayudaron Y aquí sigo y no nos vamos Esto es para todos aquellos Que se sienten igual que yo I know how you feel Don't worry about it I've been through the same shit ¡Gracias!